bueno bueno cómo anda la muchachada pero que muy bien bueno vídeo parte 1 de un sistema de audio que tengo dos dos módulos este Kenwood de 1981 de industria japonesa bueno esto lo voy a restaurar este para la venta si va a salir a la venta pero se van a vender las dos las dos cosas casi no no voy a vender las cosas separadas o se va los dos juntos no se va ninguno si este bueno hablamos de un amplificador modelo K70 y un sintonizador KT50 de 1981 el amplificador es de unos 65 vatios por canal muy linda calidad o sea se hace desde la línea hi-fi este tipo de equipos no este bueno cuenta con fono magnético tuner para el sintonizador auxilia para conectar cualquier dispositivo de audio cuenta con dos monitores este uno para la casetera y otro para ecualizador este tiene salida para cuatro parlantes tiene filtro subsoni este modo estéreo mono refuerzo de graves es muy lindo muy lindo el diseño bueno ya es la etapa entrando de los 80 así que ya viene con led directamente el sintonizador es un sintonizador digital analógico que tenemos este que lo hacemos manualmente se nos mueve el dial de forma manual mecánica y tenemos el visor este digital pero es un muy lindo equipo ahora está todo mugriento y todo pero bueno hay que hacerle lo que le hago siempre la magia clásica para que quede hermoso y funcional bueno acá hay que hacer limpieza de todo tipo limpieza la botonera de la llave de todo de todo todo y sacar todos los ruidos y hacer una buena limpieza si por suerte no está quemado tendrá alguna cosita por ahí pero bueno eso a medida cuando una vez que limpie todo voy a ver cómo está en general pero por lo pronto es limpieza completa de llaves si esté bueno y va a salir a la venta así que a ver qué fecha 6 9 de julio del 2021 pero se van a ir los dos módulos de esa forma se va a ir no no va a quedar separado del sintonizador si que el que lo quiere quiere los dos juntos listo a esto le pongo una buena bandeja unos bafles los bafles los tengo que son estos estos son los originales de este amplificador mira los bafles hay que hacer un par de cosas así que eso va a ser para más adelante así que por ahora solamente vamos a hacer esto así así que bueno este es un vídeo este parte 1 del sistema de audio Kenworth el sintonizador es modelo kt 50 el amplificador integrado es un k 70 de 1981 de industria japonesa así que lo vamos a dejar lindo este y ya un día más creo porque creería que no es grave lo que tiene así que en un día más ya lo tendremos listo y el vídeo parte 2 y bueno después con música y toda la cosa así pero bueno este sale a la venta va a buscar su media naranja nos vemos